El día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. ¿Y qué significa para los inyectarios este día? Pues significa enfrentarnos cada día a nuestras consultas a muchos pacientes con esta enfermedad y sus complicaciones a los que queremos ayudar, guiar, acompañar y mantener la mejor calidad de vida posible. ¿Y qué tienen que hacer esos pacientes? Confiar en nosotros, hacer las cosas lo mejor que deben, no abandonar un estilo de vida que es la piedra angular de su tratamiento, tomar la medicación y no desanimarse. Es posible vivir bien con diabetes.